Parte 4 ¿Sabéis qué os digo? Que me alegro de que viniésemos de vacaciones a la Casa Espacial. ¿Y qué más da que nos invitaran bajo circunstancias sospechosas? ¡Esta casa es lo más! ¡Atención! ¡Atención! ¡En breves momentos llegaremos a nuestro destino! ¡Ahí va! No sabía que la Casa de Vacaciones también era una nave crucero. ¡Mola un montón! ¿Alguien sabe a dónde vamos? ¿A los bosques Esmeralda de Oa? ¿A las aguas termales de Támara? Yo quiero ir a una playita espacial. Sea cual sea nuestro destino, seguro que nos lo pasamos en grande. ¡Mirad qué pedazo de casas! Y en todas hay unos cuantos héroes y villanos. ¿Podría haber compartido casa con Batman? ¡No fastidies! Casa Espacial, ¿vas a contarnos qué es lo que ocurre? ¿Por qué no salís para que os lo enseñe? ¡Hola, Titans! Ya los hemos conocido a través de mi unidad de IA, Shady. Pero permitidme que me presente oficialmente. ¡Soy Brainiac, la mente maestra más brillante del universo! ¿Qué significa esto? He pasado años coleccionando héroes y villanos de todo el multiverso ofreciéndoles lo que más anhelan. ¡Unas vacaciones gratis! Y ahora que os tengo a vosotros, mi colección por fin está completa. ¡Te ordeno que nos liberes! ¡Ni en sueños el todopoderoso Brainiac no responde ante nadie! ¡Brainiac, ven aquí ahora mismo, jovencito! ¿Quién es esa? Mi madre. Así que comportaos. ¿Qué ocurre, madre? ¡Has olvidado ordenar tu habitación! Lo siento, es que últimamente estoy muy ocupado. ¿Con qué? ¡Si no haces más que bajar aquí a estar con los juguetes! ¡Esta gente no son juguetes, madre! ¡Son coleccionables! ¿Te has acordado por lo menos de cambiarte de calzoncillos? ¡Oh, esto cada vez da más corte, Brainiac! Casi mejor esperamos dentro. ¡Deja de avergonzarme, madre! ¡Soy un supervillano intergaláctico! ¡Más bien una decepción intergaláctica! ¡Mírate! ¡Un androide ya mayorcito que sigue viviendo con su madre! ¡Ya te he dicho que pienso alquilar un piso! ¡¿Cómo?! ¡Si estás sin blanca, sin empleo y sin novia! ¡A ver si maduras! ¡Va siendo hora de terminar esta conversación! No soy la única que no se comunica bien. Mi madre no me entiende. He intentado ser más maduro, pero ser adulto es muy difícil. ¡Bienvenidos a Todo Queda en Casa! Presentamos a los concursantes de hoy el equipo superheróico que ha destrozado incontables infancias, ¡Los Team Titan! ¿De qué va esto? Creo que estamos en Todo Queda en Casa. ¡Ya te digo que estamos! ¡Sí! Están arriba, Titans. Seguimos sin saber que no reserva Control Freak. ¡Conozcamos ahora a sus contrincantes! ¡Los investigadores más queridos de la televisión! ¡Scooby-Doo y sus amigos! ¿Dónde estamos, Scooby? ¡Eso! ¿Dónde estamos? ¡Cielos! Hace un momento nos perseguí al zombi Zamboni en la pista de hielo abandonada y ahora estamos aquí. ¡Chispas! Y con aquí entiéndase en el plató de un concurso. Tengo la sensación de que esto puede estar relacionado con el malvado magnate inmobiliario, el varón Bombi-Jeten. ¡Córcholes! ¡Sí, Córcholes! Será mejor que juguemos para averiguarlo. ¡Son mejores todavía de lo que esperaba! ¡Son la repera! ¡Te quiero, Scooby-Doo! ¡Oh, gracias! ¡Muy bien! ¡Preparaos porque empieza Todo Queda en Casa! El equipo que gane recibirá una franja de programación exclusiva en la televisión en abierto y el que pierda terminará cancelado. ¡Los cancelamos! ¡Para siempre! ¡Grábate esto a fuego, Control Freak! ¡Vamos a ponerle fin a este concurso enfermizo tuyo! Yo que vosotros me concentraría en ganar. ¿Qué estás haciendo? Buscamos pistas. Creo que hay un pasadizo secreto detrás de la palanca. Puede que esta palanca active una trampilla oculta. A lo mejor hay una escotilla que lleva a la siguiente prueba. ¡Sí, a la siguiente! ¡Qué adorables! Bueno, equipos, ¡que empiece el desafío! Buena suerte. No pienso estrechártela. No me fío de nadie que lleve pañuelito. ¿Qué estás ocultando, Freddy? Nada, lo juro. A lo mejor está hecho un pecho lobo, como Tom Selleck. En plan, que se le sale por el cuello de la camisa. Fijo que tiene un tatuaje súper cutre. Yo creo que es el malvado magnate inmobiliario. ¡El varón por billetes! Starfire, esas cosas, cállatelas. Sí, cállatelas. Reconozco que me he el pasado. Invocaré al espíritu de Halloween por respuestas. Un ojo de bruja, escama de dragón, mano de momia, cola de trasgo y maíz dulce derretido. Te invocamos, oh espíritu de Halloween. No está pasando nada, hermano. El espíritu debió perderse. Si no lo hallamos pronto, no tendremos más Halloween. No, no lo permitiremos. ¡Ay, dame ese libro! Debe tener algo por aquí que nos ayude a salvar el Halloween. ¿Su Halloween se arruinó? ¿Necesita ayuda? Llame al fantasma de fantasmas, a Beetlejuice. ¿Beetlejuice? Beetlejuice. Hola, amigos. ¿Cómo están? Gusto en verte. ¿Me sostienes esto? Estoy hambriento. Pasa cuando te mueres. ¿Tendrán algún gusano? Vaya, aquí vamos. ¡Escúpelo de lo ahora mismo! ¿Qué? ¿Qué? Mi sedita no es de la comida. Ah, bien. Igual no debo comerlos. Los gusanos me dan gases. ¡Oh, viejo! ¿Pueden creerlo, chicos? Este hombre es muy hilarante, hermano. ¿Creen que es gracioso? Miren esto. ¿Les gusta? Oye, Beetlejuice. Calma, calma con el nombre. Si lo repites tres veces, me exiliarás para siempre. Y nadie quiere eso. Buscamos al espíritu de Halloween. ¿Nos ayudarías con eso? Ah, un minuto. ¿Raven? Escucha, ¿no crees que esa publicidad fue demasiado conveniente? Quiero decir, ¿en serio podemos confiar en este tipo? ¿Qué? ¡Claro que pueden! Mira, nos vestimos igual y... Tenemos el mismo mal aliento. Además, sé dónde hallar el espíritu de Halloween. ¿Lo sabes? Sí, sí. Miren, los espíritus perdidos siempre van a un lugar. El más allá. Suena bastante simple. ¿Puedes llevarnos allá? No lo sé. Estoy muy ocupado. Tengo un show en Broadway. Pretendo viajar a Hawái y me comprometí con Winona Ryder. Por favor, Beetlejuice. Vamos, Beetlejuice. Muy bien, muy bien. Lo haré ahora. Solo dejen de nombrarme. Vamos a ver. Divulgaré una puerta y... ¡Valá! ¡Vámonos! Casi lo olvido. Si quieren ingresar al más allá, antes deben morir. ¡Auto! 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 ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui! ¡Todos a bordo del expreso del más allá! ¡Vamos! ¡Pongamos a rodar a este tren! ¡Atención, damas y caballeros! ¡Les saludo a su conductor! Si observan a la derecha, verán el mar muerto. Y a la izquierda, el barranco del muerto. ¡Muerto! Y justo al frente hay... ¡Un barranco! ¡Mitlejuice! ¡Haz algo rápido! ¡Escúcheme! ¡Todo está bajo control! ¡Siempre que encuentre el botón! ¡Les dije que tenía todo bajo control! ¡Pongámonos serios! Solo personal autorizado. ¡Esto termina hoy, Kai! ¡Hoy la justicia prevalecerá! ¡Hoy la maldad será! ¡Hoy la maldad será arrodillada! ¡Hoy! ¡Shh! ¡Está mirando! ¡Hoy la esperanza para la ciudad! Disculpadnos un segundo, por favor. Gracias. ¿Cuántas veces tengo que deciros que no hagáis ruidos de pedos cuando estoy instalando el miedo en el corazón de los enemigos? ¡Se supone que esto es el combate final y lo estáis estropeando! ¿Por qué te lo tomas todo tan en serio? Sí, échate unas risas de vez en cuando. Somos la última línea de defensa de la ciudad. Si no nos tomamos en serio lo de ser superhéroes, ¿quién lo hará? ¡Mirad lo serios que son ellos! ¡Oh! ¡Tienen los ojos de la justicia! Ni siquiera sonríen. Me siento muy intimidado. ¡Me gusta! Vaya, eso solero es de verdad. Enviad a estos cretinos a nuestra base en la nebulosa Kratoa para el interrogatorio. Algo me dice que esto es solo el principio. ¡Hola, Aqualad! Hola, Robin. Muy buenos movimientos. Hago lo que hay que hacer. Y ahora, discúlpame. Hay una emergencia en el sector 188 cuadrante 5 que necesita mi atención. Claro, claro, claro. Sí, yo también debería ir hasta allí. ¿Cuándo? ¿Después de una competición de comer pasteles? ¿Qué significa eso? ¿Alguien ha dicho pastel? ¡Me encanta el pastel! Yo digo quiero y tú pastel... ¡Ahora no! ¿Qué? No quería decir nada, pero tú y tus amigos no aportáis más que vergüenza al mundo de los superhéroes. Los Teen Titans son un desastre. ¡Eh, eh, eh! Te has pasado de la raya, tío. No hay diferencias entre nosotros. Quizás hagamos cosas diferentes, pero todos queremos coger a los malos. ¿Es eso cierto? Deprisa, antes de que nos vea. ¿Quién está preparada para otra noche de chicas? Noche de chicas 3 Los superhéroes deben inspirar corazones y enseñar lecciones valiosas sobre la vida y la amistad. Ya, lo hacemos. ¿Qué? ¿Qué? Lecciones como los libros pueden ser peligrosos o qué es mejor, hamburguesas o burritos. Sois una burla de todo lo que el mundo considera sagrado en los héroes. Vamos, ¿qué tiene de malo hacer un poco el tonto de vez en cuando? Estoy dispuesto a divertirme, pero los Teen Titans no pueden ser serios ni por un momento. Buenos días. Pero... ¡He dicho buenos días! Está bien. Buena charla, Kualad. Sí. Nos vemos luego. Nuestros mayores villanos. ¿Por qué la gente que nos odia dedica tanto del tiempo y de la energía en vernos? Tía, ¿has entrado a Internet? Que lo cancelen. Un programa cutre. Me dan miedo los cambios. Menuda basura. Ten cuenta que las opiniones de la gente de Internet no son indicadores precisos de la popularidad o del éxito. En fin, intentad cancelar el programa si queréis, pero ellos no os lo permitirán. ¡Ja, ja! ¡No sin pelear! Bullicio. ¡Quieren volver a esta aventura! ¡Vamos a despejarlo! ¡Colega, mira en qué plan están. ¡Esto va a volar, Mogollón! Mucho mejor que otra aventura en la isla. Vale. Pues vamos a darles lo que tienen tantas ganas de ver. ¡Titans, adelante! ¡No! 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 ¡No ¡Azharad me trió intentos! Son un montón. ¿Qué vamos a hacer? Solo podemos hacer una cosa. Extras de la isla. ¿Ves? Las aventuras en la isla al final han valido la pena. ¡Titans y extras de la isla, adelante! ¡Temachato! ¡Cuerno láser! ¡Megarpón! Salida. ¡Piso de un trueno! ¡Piso de un trueno! ¡Toma ya! ¡Jurado! No sé por qué no luchamos más. O sea, somos superhéroes. Malas noticias, Control Freak. Han cancelado tu especial de verano. Parece que has fracasado. ¡No! Al final habéis convertido mi idea de la isla en algo superguay y para un público determinado. ¡Y eso es un pelotazo! ¡Mirad a cuántos espectadores habéis atraído! ¡No! Gracias por ver el video.